Hola gente, bienvenidos a este video de Minecraft y esta vez les voy a enseñar donde están las calabazas Y para que las calabazas son 20 y es en el server de CubeCraft Y lo que te van a dar es este sombrerito y esas hermosas partículas como de sangre así se llaman Así que bueno, vamos a ver donde están las calabazas, así que a darle Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video